Según cuenta la historia, este es el platillo mexicano que mantenía joven a María Félix. Sí, el plato secreto de la doña tenía beneficios para su piel. María Félix fue una de las mejores actrices de la época, y hoy en día es todo una leyenda del cine mexicano, y además del entretenimiento nacional. Su legado en decenas de películas la han convertido en una figura emblemática y representativa de nuestro país. Muchas cosas se hablan acerca de la doña. Una de estas es la espectacular belleza con la que conquistó los corazones de toda una nación. Pero, ¿cómo se mantenía joven y hermosa? Además de su saludable estilo de vida y las cremas carísimas que seguramente usaba, era una gran admiradora de un caldo mexicano que, decía ella, mantenía su cutis saludable. Elena Paniatowska, una de las escritoras más importantes de la literatura nacional, reveló en sus libros dos veces única, que María Félix disfrutaba de jugo de carne acompañado de zanahorias crudas, durante su visita a un reconocido restaurante en la calle de Liverpool de la Ciudad de México. Este platillo era favorito de la doña, no solo por su sabor, sino por las propiedades que supuestamente beneficiaban a la salud de su piel. Además de la alimentación, la famosa actriz se bañaba todos los días con agua fría. Esto, por los excelentes beneficios que tiene, como por ejemplo, el efecto tensor que provoca en la piel. Además, la doña era una enemiga de lavarse el cabello todos los días. No lavarse el pelo a diario es una recomendación respaldada por los especialistas en dermatología y cuidado capilar, debido a diversas razones relacionadas con la salud del cuero cabelludo y además la calidad del cabello. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.